Dime lo que piensas, por qué tanta espera Si yo sé que también estás aferrada a mí Quiero que esta noche, bajo la luna llena Te entregues, sin tanta pena Déjate ver, entrégame el corazón La vamos a pasar bien, ven entra a mi habitación Déjate ver, entrégame tu piel Y después de esto ver juntos El amanecería, no me malinterpretes Quiero pasar el resto de mis días contigo Seré tu amante, mejor amigo De tus noches seré testigo Acércate ya, no lo dudes más Entra en calorcito, besito por acá, besito por allá Que la noche suda, suda, suda Acércate ya, no lo dudes más Entra en calorcito, besito por acá, besito por allá Que la noche suda, suda, suda Yo quiero estar contigo hasta el amanecer Quiero tocar la guitarra mientras besas mi piel Déjate ver, entrégame el corazón La vamos a pasar bien, ven entra a mi habitación Déjate ver, entrégame tu piel Y después de esto ver juntos El amanecería Quien no se ha enamorado Quien no ha tenido una historia Y tú eres mi protagonista Amor a primera vista Quien no se ha enamorado Quien no ha tenido una historia Y tú eres mi protagonista Amor a primera vista Déjate ver, no veo un futuro Si no es contigo mi amor Ya no tengas miedo Déjate ver, entrégame el corazón La vamos a pasar bien, ven entra a mi habitación Déjate ver, entrégame tu piel Y después de esto ver juntos Que el amanecería Con Mario Hernández Teatro ¡Gracias! ¡Gracias!